El escándalo golpea a la familia del cantante Pepe Aguilar, el hijo mayor del popular cantante fue detenido por tráfico humano en la frontera entre San Diego y Tijuana. José Emiliano Aguilar, quien salió en libertad tras pagar una fianza, fue hallado con cuatro ciudadanos chinos escondidos en la cajuela de su auto. María Paula Ochoa con los detalles. En las estaciones de Radio Latina no se habla de otra cosa. El primogénito de Pepe Aguilar fue detenido en la garita de San Isidro, cruzando indocumentados entre México y Estados Unidos. El que no conoce a Pepe Aguilar o no conocía a Pepe Aguilar, ahora lo conoce como, mira, el papá del hijo que estaba metiendo gente ilegal a los Estados Unidos. Oficiales de inmigración hallaron tres hombres y una mujer de nacionalidad china escondidos en la cajuela del vehículo que conducía José Emiliano Aguilar, ciudadano estadounidense de 24 años, mientras inspeccionaban el coche. Señala el documento de la corte e indica que los inmigrantes confesaron haber negociado entre 3 mil y 60 mil dólares para ser cruzados ilegalmente a Estados Unidos. El común denominador de la reacción es, no había necesidad para que este muchacho hiciera eso. José Emiliano salió en libertad condicional tras pagar una fianza de 15 mil dólares. El abogado de Aguilar pidió respeto y privacidad para la familia. Entendemos el interés en el caso de nuestro cliente, considerando la carrera musical de su padre, pero este caso no tiene nada que ver con Pepe Aguilar. José es un adulto y manejará este asunto en corte y no en la prensa. Este abogado, no relacionado con el caso, dice el cargo de tráfico de humanos, se castiga con hasta 10 años tras las rejas. Si no tiene antecedentes penales, si esta es la primera ofensa, entonces lo más probable es que no lo van a castigar con 10 años de cárcel. Por lo pronto, José Emiliano no puede viajar a México. Tanto José Emiliano Aguilar como los cuatro inmigrantes detenidos deberán enfrentarse ante el juez a mediados de abril. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Los latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...